¡Suscríbete al canal! Y me he podido jugar pues eso, lo que son más o menos la primera mitad del juego creo yo, no lo tengo claro porque como todavía no me lo he pasado no sé como de largo será pero vamos ya me he pasado bastantes fases y mundos y más o menos pues ya me he podido ir haciendo una idea de que es lo que os vais a encontrar cuando se ponga a la venta el próximo 29 de marzo. Y nada como veis sigue más o menos la fórmula habitual de los juegos de Yoshi es decir un plataforma en 2D en el que lo que prima ante todo es la exploración y la búsqueda de secretos y coleccionables. Como estáis viendo pues los niveles tienen un montón de secretillos que tenemos que encontrar como las típicas monedas rojas que están camufladas ahí por ejemplo hay 3 que acabo de coger. Que hay 20 por cada nivel luego al mismo tiempo tenemos que encontrar las flores sonrientes como esa que veis ahí abajo que además el número que encontramos de ellas en cada nivel va variando ¿vale? Y de hecho al terminar las fases si cumplimos algunos objetivos como por ejemplo encontrar las 20 monedas rojas o conseguir 100 monedas nos recompensan con más flores. Esto es importante porque estas flores son las monedas de cambio que usaremos para desbloquear más pantallas. Cada vez que nos terminemos un mundo para acceder al siguiente nos pedirán un número que va variando de flores para poder pasar al siguiente. Entonces es importante que exploréis bien y busquéis en cada palmo del escenario buscando los secretos para encontrar cuantas más flores mejor y si encima os lleváis las flores extras por cumplir los objetivos adicionales de cada nivel. Como los que he comentado incluso llegar al final del nivel con la barra de vida al máximo pues mejor que mejor porque así no tendréis que repetir fases para poder avanzar. De hecho el número de flores que suelen pedir es bastante asequible y vamos yo no he tenido que repetir ninguna fase y con todas las que he ido encontrando sin pararme de hecho demasiado a explorar para intentar pasarme el juego cuanto antes no he tenido ningún problema para avanzar y de hecho me sobran un montón de flores todavía. Así que no os penséis que os va a limitar esto mucho simplemente explorad, jugad a vuestro ritmo que es un juego muy agradecido en ese sentido. Se disfruta mucho y es muy ameno de jugar, pararte a explorar, a ver donde encuentras las nubes esas que veis a las que les podemos disparar los huevos y que nos desvelan nuevos secretos. Y como también estáis viendo es un juego ahora en el que juegan muchísimo con los escenarios que ahora son más interactivos que nunca ya que esta vez no solamente podemos apuntar al disparar los huevos a lo que son los elementos que tengamos en el mismo plano en el que se esté moviendo Yoshi. Al contrario, podemos cualquier elemento de los que estáis viendo al fondo como esos árboles de cartón y tal podéis apuntar y dispararles para derribarlos o descubrir nuevos secretos. Entonces esto hace que la exploración sea mucho más interactiva que antes. Estás todo el rato mirando los diferentes planos de profundidad que tienen los escenarios para buscar secretos, fijándote muy bien a ver si hay algo que te puede llamar la atención. O que rompa lo que podríamos decir como la simetría del escenario y te está indicando que aquí hay un secreto, dispara aquí o intenta llegar a este sitio. La verdad que está muy conseguido y el diseño de niveles no es nada malo. De hecho, me ha sorprendido mucho porque vuelve a ser, al igual que en Willy World, vuelve a tener un diseño de niveles hiper variado. No hay dos fases que tengan una temática visual similar. Además, a nivel jugable usan diferentes mecánicas de juego completamente distintas, así como ideas únicas que hacen que las cosas se mantengan siempre frescas y variadas. Es la verdad que es un juego muy variado, muy ameno, como ya digo. Además, también mezcla muy bien los diferentes tipos de niveles que hay. Los hay que se centran más en el plataformeo, otros en la exploración, otros que tienen un ritmo mucho más intenso en el que el scroll se va moviendo. También hay otros muchísimo más pausados, casi como de aventuras resolviendo puzles. Ya digo, es un juego muy entretenido y muy variado. Quizá a nivel de diseño los niveles no llegan a ser especialmente sorprendentes porque muchas veces reutilizan ideas de los juegos anteriores de Yoshi. Y falta como un poquito más de creatividad. Pero vamos, por lo general, ya digo, es un juego muy entretenido y ameno. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo un tipo de nivel especial que son las fases de reto. Y en estos niveles nos dan como un objetivo adicional, diferente a lo que hacemos en otros niveles. Y tenemos que intentar conseguir, cumpliendo ese objetivo, el mayor número posible de puntos para que al final del nivel, según los puntos que hayamos conseguido, nos den más flores sonrientes o no. Por ejemplo, en este nivel, como estáis viendo, manejamos como una especie de mecha de Yoshi. Y aquí el único objetivo es destrozar cuantos más objetos posible para conseguir muchos más puntos. Pero ya digo, los hay de muy diferentes tipos de reto. Cada pantalla de reto es completamente diferente. Evidentemente, como también estáis viendo aquí ahora, hay jefes. Me he encontrado ya unos cuantos jefes finales, no voy a decir el número. Y la verdad es que están chulos. No me han decepcionado. De hecho, me esperaba bastante menos de ellos. Y la verdad es que tienen unas mecánicas y formas de atacarte que la verdad me han gustado. Generalmente tienen tres toques. Y por cada golpe que les damos, pues van volviéndose más complicados. Siguen usando los mismos ataques, pero van variando la forma en la que los hacen. Y entonces cambia completamente la dinámica de la lucha contra ellos. Ya digo, por lo poquito que he jugado me han gustado. Son muy entretenidos. Ha cambiado por completo la forma en la que está usando este ataque respecto a como lo hacía antes. Y nada, yo creo que os van a gustar. A mí al menos me han gustado. Y son muy tradicionales. Lo típico de tener que estar esquivando los ataques y esperar a que se queden vendidos en el momento justo para poder atacar y darles el golpe. Pero vamos, muy tradicionales pero muy chulos. Y finalmente para terminar este gameplay comentado, que también me hubiese gustado enseñaros cómo es el cooperativo local para dos jugadores. Pero no he tenido la ocasión de jugar con nadie al juego todavía. Así que ya esto lo dejaré para el análisis. Pues finalmente tenemos lo que son los niveles reverso. Y como estáis viendo, aquí tenemos que jugar todas las pantallas. Se pueden jugar al revés. Como estáis viendo también cambia la cámara. Entonces nos muestra una perspectiva diferente desde la que vemos los niveles normales. Y aquí el objetivo es encontrar a los tres puchitos, que son los perritos estos que estáis viendo que estoy recogiendo. Y llegar al final del nivel en el menor tiempo posible. Porque hay como si llegamos en menos de una determinada cantidad de tiempo, no nos dan otra flor. Y además por los puchitos pues otra flor. Y es una forma de seguir sumando flores. Y al mismo tiempo de aumentar mucho la duración del juego. Ya que tiene pinta de ser bastante largo, al menos si te quieres sacar el 100%. Yo casi ningún nivel he conseguido el 100% de ese nivel a la primera. Por lo que habrá que repetirlos. Además hay unas misiones secundarias que te piden volver de nuevo los niveles a buscar unos recortables. Que básicamente lo que tienes que hacer es dispararle con los huevos al objeto que te indiquen. Por lo que tienes que fijarte muy bien en los decorados. Y nada, en general es eso. Creo que ha salido un juego bastante divertido y entretenido. En el que si me lo preguntáis, lo peor con diferencia es la banda sonora. Que me parece horrible. De hecho me está arruinando completamente lo que es la experiencia de juego. Es muy mala, muy machacona. Y además es siempre la misma melodía con algún que otro pequeño arreglo según el nivel. Pero siempre sonando la misma melodía. Que aparte no tiene calidad. O sea, se te mete en el cerebro. Y vamos, horrible, horrible. Lo peor con diferencia del juego. Pero por lo demás ya digo, un plataforma muy entretenido. Ha salido un buen Yoshi. No temáis. Y si os gusta la fórmula de la saga, yo creo que lo vais a disfrutar bastante. Porque tiene mucha chicha. Y a nivel de exploración es un juego muy satisfactorio. Tiene montones de secretos para encontrar. Y además con sus momentos de plataformeo medio intenso al mismo tiempo que exploras. Así que eso. Ya cuando me lo pueda pasar ya os traeré el análisis. Y cuando me permitan también publicarlo. Pero de momento pues quedaos con esto. Que ha salido un juego muy divertido. Pues lo dicho. Nos vemos próximamente y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!